Hacía más de una década que los serranos cienfuegueros no obtenían el primer lugar en el Plan Turquino Manatí. Un programa que nació hace 25 años con el propósito de impulsar el desarrollo en intincados parajes para proporcionar una mejor calidad de vida a sus habitantes. Hoy, para satisfacción de todos, el macizo Guamuaya de Cienfuegos resplandece gracias a la estrecha integración de organismos y factores que diseñan estrategias para bien del montañés. La estricta vigilancia sanitaria mantiene en cero la tasa de mortalidad materna infantil y se logra una expectativa de vida de 77 años. Aquí, el 98,7% de las viviendas están electrificadas y se construyeron en los últimos meses alrededor de 200 nuevas casas. Con el asfalto en los principales accesos a la montaña, se beneficia el tránsito de los serranos y crece el turismo en el complejo El Nicho, sitio privilegiado por la naturaleza y los servicios gastronómicos que hoy se ofertan. En la esfera productiva también existen avances. El turquino logra autoabastecerse de todos los cultivos varios, excepto el arroz y la papa. La producción cafetalera duplicó sus rendimientos con respecto a la campaña anterior y se trabaja para alcanzar en el 2015 más de 500 toneladas del grano, cifra que no se logra desde los años 80. Son algunas de las razones por las que este año el macizo Cienfueguero alcanzó el primer lugar en la emulación del plan turquino Manatí. Será este un digno escenario para celebrar el aniversario 25 de tan importante programa. Damaris Leiva Feijó, Notizur.